El nuevo invento, frío solar, afecta notablemente en relación a una ayuda técnica para combatir el sol, esto lo ponéis en la sombrilla y ahí ya os da sol, podéis cargarse al móvil ya si queréis, mira, aprieta aquí y ya te sale el agua, agua fresquita, aquí tiene capacidad para meter sus cubitos de hielo y aquí tiene sus motores tractores que lo podéis poner en el coche y lo podéis poner donde queráis. Y os da energía infinita y echa el agua fría, 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 más que tenéis capeta aquí ya te sale, te derrite el agua y te la hecha por aquí y te la puedes beber porque es agua de cubitos de hielo, tiene una microbomba de agua y tiene un temporizador, lo puedes programar con el teléfono móvil y ya esto ya es el futuro, frío solar, también tengo la botella ya con la copa de la Champions ya también, ¿ves? Con sus cubitos de hielo para que metáis cerveza fresquita, Coca-Cola, lo que ustedes queráis poner, le podéis poner la lata, la podéis quitar, tiene sus pilas recargables, también aquí, mecánica, más sencilla que la de un chupete, tiene presión de neumática, ¿eh? Y con cubitos de hielo, ¿eh? El área difícil, ¿eh? El frío baja para abajo, la bomba absorbe el frío y sube para arriba. Mecánica más sencilla que la de un chupete. Ayuda al emprendedor a ver si puedo dar trabajo. Por favor, para abajo, la de un magaño. Por favor, tiene un chupete. Desde la chupete. Sin la chupete. De repente, 둘,ửa que se encada en un chupete. Entonces, va a dar par arquitectón. Aquí se encasez y vieras por mi TV. Te hablaras y tiene una chupete. Eнова, la que se encendida sí por equity.